El futbolista Marco Papa, acusado de delitos de violencia contra la mujer, salió de prisión. Hace aproximadamente dos meses se anunció que Marco Papa saldría de prisión tras ser beneficiado con la reducción de la condena por violencia contra la mujer. Gustavo Juárez, abogado defensor de Papa, confirmó que durante la madrugada de este miércoles 5 de octubre, el futbolista dejó la cárcel y recobró su libertad. Está libre, confirmó Juárez a Soy 502. Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio modificaron la condena por violencia contra la mujer dictada contra Marco Papa en febrero de 2022. Según la sentencia de los magistrados, la condena contra Papa se redujo de cinco años de prisión a 60 días de arresto por faltas a las personas. Y debido a que ya cumplió 60 días en prisión, la Sala ordenó su liberación inmediata. Violencia contra la mujer Marco Papa enfrentó tres procesos penales por violencia contra la mujer. En uno de ellos fue condenado y luego recibió una reducción de la condena, mientras los otros dos casos fueron desestimados. Papa fue grabado por su expareja Andrea Paricio, en aparente estado de ebriedad. Aparicio lo denunció por violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica. Gustavo Juárez, abogado de Papa y presidente del equipo de fútbol San Pedro FC de la Segunda División, reiteró que la intención es que Papa regrese a las canchas. De hacerlo, Papa jugaría para San Pedro FC, un equipo de fútbol que representa al municipio de San Pedro La Laguna en Sololá. Juárez aseguró que el acuerdo para que él lo representara legalmente era que al salir de prisión jugaría para su equipo. Es el acuerdo inicial porque los honorarios no había cambio de jugar para el equipo, dijo a Soy 502. Aunque la intención es que Marco Papa vuelva a jugar, Juárez advierte que los reglamentos de la liga cambiaron, dejando como edad límite para los jugadores los 32 años. Papa ya tiene 34, pero haremos la consulta a Fedefoot, agregó el abogado. ¡Gracias!